y era mi chavo. Señoras y señores, vámonos rápidamente para mi comparito el burgués. Banana de queso. La nota sigue sola, la nota sigue sola, la nota sigue sola, la nota sigue sola. Bastante pimento, Mario. La nota sigue sola. Banana de queso. Así. Y está para mi compadrito el burgués. No estoy en una reunión. Santanita, ahora. A toda la banda de Santanita. Un saludo cordial del humilde Foris, compadrito el burgués. Aquí va. La nota sigue sola, que sola, que sola, la nota sigue sola, que sola, que sola. Es bien toca toca, pinche caifán, neta. Más esas son cosas muy íntimas de cada quien, güey. No manches. Que yo lo supiera, te lo juro que más lo diría, güey. No mames. Nudos son gil, nudos son gil. Nudos para polinar segura. No manches, pinche, a polinarte también, güey. No le descuérdese, güey, no mames. Fíjense lo que dicen, güey. No me acusen. No me acusen. Está Don Beto. Venga. Don Beto Estéreo. Don Beto Estéreo. E, banana de queso. E, banana de queso. E, banana. Para mi compartito, el burgués. E, banana de queso. E, banana de queso. Tus cordiales para mi amigo, el chapote y la chirimoya, en Tepito, México. Fue para mi compartito, el burgués. La banana.